A pesar de las amenazas de la CENTE por boicotear el inicio del ciclo escolar en Michoacán, este lunes el 95% de las 12 mil escuelas de nivel básico iniciaron clases de manera regular. ¡Gracias! La ceremonia del inicio del ciclo escolar se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Federal Número 10, Melchor Ocampo, donde también fueron entregados útiles y uniformes escolares. Para Coasar TV, César Hernández. El municipio de Tanoato no inició este lunes el ciclo escolar 2015-2016, reconoció el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, quien dijo desconocer las causas que llevaron a los docentes de esta demarcación a no abrir las escuelas. Tengo el reporte específico de Tanoato, que por alguna razón no se regresó a clases, hay inconformidad y puede ser que esté relacionado con otras cosas, desconozco. Sin descartar que la causa de que los niños no hayan iniciado clases este lunes sea la inseguridad y los hechos violentos registrados en la región hace tres meses, con un saldo de 43 personas fallecidas, el funcionario estatal destacó que desde temprana hora se envió una comisión de autoridades educativas para obtener una versión oficial. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Un saldo de una persona muerta y tres lesionados dejó la mañana del sábado un enfrentamiento entre civiles en la tenencia de Antunes en el municipio de Parácuaro, Michoacán. En este el segundo enfrentamiento que se registra en esta tenencia en menos de 72 horas, participaron varios sujetos con armas de grueso calibre y camionetas de lujo. Incluso fue utilizada una granada de fragmentación que por fortuna no explotó. Derivado del enfrentamiento que se prolongó por varios minutos por céntricas calles de Antunes, cuatro jóvenes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica al centro de salud de esta región a bordo de una camioneta Tacoma. Durante las diligencias realizadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos, se localizaron dos camionetas de lujo presuntamente involucradas en estos hechos, así como decenas de cartuchos percutidos y una granada de fragmentación que fue asegurada y desactivada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La madrugada de este domingo, varios sujetos no identificados rafaguaron la barricada de autodefensas ubicada en la entrada a la cabecera municipal de Huetamo, a unos metros del cuartel militar. Los hechos se registraron poco antes de las 5 horas, cuando varios sujetos armados con rifles de alto poder irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la barricada, también les arrojaron una granada de fragmentación. Al parecer, los autodefensas alcanzaron a ponerse a salvo, ya que hasta el momento no se informó de víctimas en el ataque. Solo se dijo que en el lugar del atentado, peritos de la Procuraduría de Justicia localizaron más de 147 cascajos percutidos de cuerno de chivo. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Tras una discusión generada cuando la camioneta en que viajaban se quedó atascada, un desconocido dio muerte a machetazos a un hombre y después lo sepultó de manera clandestina en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, cuando el señor Jesús Manuel Montes de Oca Valdovinos, de 31 años de edad, quien radicara en la colonia Emiliano Zapata de la Tenencia de la Mira, viajaba a bordo de su camioneta con un desconocido y en un momento determinado el automotor se atascó sobre una brecha que conduce a la tenencia de Javillal hacia Plaza Betula. Luego de varios intentos fallidos de sacar la camioneta de lodo, el ahora oxiso y su atacante sostuvieron una discusión que culminó cuando el desconocido atacó a machetazos a la víctima, generándole una muerte instantánea para posteriormente arrastrar el cuerpo hacia una huerta de cocos donde excavó un pozo y lo sepultó. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El domingo pasado fue asesinado Arturo Martínez Peñalosa, identificado como exlíder de los grupos de autodefensa en Churumuco, Michoacán. Sobre los hechos, se sabe que Martínez Peñalosa fue atacado a balazos por un grupo de desconocidos cuando circulaba a bordo de su vehículo particular por una de las calles de la cabecera municipal. El exlíder de autodefensa quedó gravemente herido tras recibir varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue asiliado por vecinos del lugar que lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital cercano donde dejó de existir cuando recibía los primeros auxilios médicos. Unas horas antes de este atentado, en el municipio de Uruapan, Jesús Barragán Álvarez, identificado también como exlíder de la autodefensa de esta demarcación, fue atacado a balazos por un grupo de desconocidos, pero resultó ileso. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con 32 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, fue ratificado como procurador de justicia por diputados de la 72 legislatura y rindió protesta en sesión extraordinaria Martín Godoy Castro. ¿Desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán que se le ha conferido? Sí, protesta. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Durante la sesión, la diputada del PRD Cristina Portillo y la legisladora independiente Talía Vázquez Alatorre emitieron su sufragio en contra y la segunda de ellas incluso lanzó algunas acusaciones contra Godoy, argumentando que no cumplió con la documentación reglamentaria. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, dijo que va con todo contra los grupos delictivos que buscan posesionarse en el Estado y destacó que en breve serán desarticuladas las células delictivas que han generado un brote de violencia en la entidad. El reto para la institución y el reto para el Estado es seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, evitar que se metan al Estado de Michoacán los grupos que operan en los estados vecinos, la familia michoacana, los caballeros templarios, guerreros unidos y también el reto es desarticular las células de grupos operativos que hoy por hoy están generando violencia en el interior del Estado. Tras asegurar tener conocimiento de quienes están detrás de los hechos violentos que se han generado durante las últimas horas en la entidad, destacó que en breve se diseñará una estrategia para combatir a estos grupos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.